Localizaron el cuerpo sin vida de un hombre de 60 años tirado sobre el asfalto en el tramo carretero Amozoc Nautla. Sigue en calidad de desconocido. El hallazgo se suscitó cerca de las 11 horas de este 14 de julio en las inmediaciones de la carretera Amozoc Nautla en el kilómetro 4 frente al motel Cuatro Vientos. De acuerdo con reportes policíacos, el oxígeno presentaba rastros de atropellamiento. Asimismo, aún se desconoce la identidad de la víctima. Al lugar, acudieron elementos de tránsito municipal, así como personal de la Guardia Nacional, sesión de caminos para tomar conocimiento del hecho y acordonar la zona. Paramédicos de suma asistieron para confirmar el descenso del varón, quien posiblemente sufrió politraumatismo. Finalmente, la Fiscalía General del Estado se encargó del levantamiento del cuerpo.